Héctor Romero, desde Land Travel, nos sugiere algunos destinos dentro del país. Hay una propuesta, o sea, la inmediata que tenemos es ir a conocer Mendoza, digamos la capital de lo que es la provincia de Mendoza, y Merlo en la provincia de San Luis. O sea, son dos destinos de que se pueden compaginar o armar de una manera de que la gente que vaya a conocer conoce dos aristas o dos características muy lindas como para hacer un viaje espectacular. En una linda época del año, además. Es hermoso, o sea, porque si bien ya estamos al pie de lo que sería la primavera, pero un Mendoza que todavía, si uno, vamos a hablar primero de Mendoza. Mendoza uno llega y más allá de lo que es una provincia actual, moderna, tiene la belleza natural de lo que es más lindo, digo yo, de la Argentina, que es la alta montaña. O sea, ir a conocer las cuevas, el puente del Inca, penitentes. O sea, que uno viene maravillado de lo que realmente tenemos como nuestra naturaleza propia que la tenemos en ese lugar. Y una de las ventajas que tenemos en ese lugar es que uno accede a la alta montaña con colectivos. O sea, no hace falta hacer ningún movimiento, digamos, que no sea de confort. Y ahí se puede ir normalmente a conocer esa belleza que está justo ir. De esa maravilla de la naturaleza, ir al microclima de Merlo es espectacular. Sí, sí, yo digo siempre que hay dos zonas ahí muy cercanas que son muy lindas para conocer. Una de lo que son los valles en la provincia de Córdoba. Y en este caso, del lado, digamos, de las Sierras Chicas, del lado de San Luis, está ubicado esto que es un vergel y que es un lugar único porque el microclima que tiene es para ir a disfrutar y para conocer. Mientras estamos terminando el mes de julio, ¿es muy loco ya pensar en el verano? No, no, no. Yo creo que es una de las cosas que gracias a nuestra estructura, digamos, podemos ya empezar a vender lo que es el verano. Nosotros vamos a hacer un verano, lamentablemente, digo así, porque por las costas brasileras. O sea, nosotros decimos que ir a salir de vacaciones el correntino, el que vive en nuestra zona, prácticamente piensa en Brasil. Si bien Mar del Plata es muy lindo destino, pero por las distancias nosotros tenemos los mismos kilómetros ir a Mar del Plata que ir a Camboriú. Entonces, uno de los destinos que nosotros vamos a vender y que estamos operativamente organizando es ir a Camboriú. Hay que acercarse. Sí, nosotros estamos en Bolívar y Mendoza, o sea que todo lo que sea consultas, bienvenidas, o sea que pasen, visítennos y tenemos viaje para todos los gustos y para todas las edades y para todos. O sea que vengan, disfruten de un viaje porque cada uno yo creo que necesitamos tener, no sé, un gasto que un gasto que se recompensa con algo que es muy lindo viajar.